Como parte del trabajo de producción que viene ejecutando la huracán desde su recinto Bluefield, se llevó a cabo la inseminación artificial porcina para el proceso de mejoramiento genético de suato de ganado menor en la granja de este campus. Dicha inseminación fue realizada y dirigida por parte de técnicos del MEFCA, esto gracias a las coordinaciones interinstitucionales y el apoyo del sistema de producción, consumo y comercio de la región. Realizando un proceso de inseminación artificial porcina para el proceso de mejoramiento genético de suato de ganado menor. Se desarrolló el proceso de inseminación a una cerda reproductora primeriza de la línea topi característica duro, cerda que ya presenta síntomas de celo, el cual se garantizó que es viable realizar el proceso de inseminación. Se realizó el proceso de inseminación con el compañero Edgar, el cual consta de una dosis de dos pachas de 100 ml de semen garantizado, extraído de la granja de extracción del MEFCA ubicada en la comunidad del asentamiento Sandino de la ciudad de Bluefield. El proceso contó de aproximadamente 10 minutos como máximo, en donde se garantizó que se introduciera el semen en el aparato reproductor de la cerda respectivamente. Una vez finalizado el proceso de inseminación artificial, tendríamos que esperar para garantizar si funcionó en su totalidad o si se tendría que realizar el proceso alrededor de 18 a 21 días. Si la cerda vuelve a presentar celo en ese periodo, significa que el proceso fracasó. De lo contrario, si la cerda no presenta celo dentro de 21 días como máximo, entre 18 y 21 días, significa que el proceso fue un éxito. Y tendríamos que esperar alrededor de tres meses, tres semanas y tres días para ver los resultados, es decir, el número de lechones que va a tener la cerda por parte. El Gobierno de Reconciliación Unidad Nacional, a través del Ministerio de Economía, Familiar y las otras instituciones que conforman el sistema de producción, garantiza y asegura el proceso de inseminación para todos los productores. Sea en una ocasión, a como guste el productor, o si el proceso continúa después que la cerda, desteten y descansen, se puede volver a repetir el proceso si el productor así lo desea. De lo contrario, él puede continuar con sus montas naturales si no está de acuerdo con el proceso de inseminación artificial. Valga la redundancia, las recomendaciones que se dan a los dueños de cerdo o productores es mantener la seguridad del animal, garantizando que no se introduzcan otros animales que puedan llegar a golpear el vientre o la cerda, pudiendo poner en peligro el proceso de gestación de las mismas. Hemos estado en varias conversaciones con diferentes instituciones, una de ellas es MEFCA, con la idea de crear un sistema de producción en el recinto Bluefield, pero también crear un sistema de producción de una granja de cerdo. Entonces, esto con el fin de promover carreras como veterinarias y otras carreras afín a estos tipos de acciones. Entonces, en este momento nosotros, pues hace unos cuatro meses o tres meses, tuvimos la oportunidad de ser beneficiados por el proyecto de cerda y MEFCA nos regaló una cerda. Entonces, con la idea de que vayamos produciendo y creando el tema de la granja. Nosotros tenemos, creamos todas las condiciones necesarias para esta cerda. Ahorita tenemos la capacidad para avergar unos cuatro cerdas, si deseamos. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Ahorita tenemos la capacidad para ver el proyecto de cerda.